En la sección Tetraedro, Alejandro Maldonado, integrante del Laboratorio de Psicología Comparada del SEICA, charla con el filósofo Alejandro Tomassini Basols sobre la primera filosofía de Ludwig Wittgenstein, el Tractatus, a 100 años de esta obra. Buenas tardes a nuestro auditorio, buenas tardes doctor Tomassini. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues primero que nada me gustaría agradecer a la producción de voz propia la invitación para estar en el programa, expresar nuestro beneplácito por la incorporación de Tetraedro como una sección de esta importante revista universitaria y bueno, por supuesto, agradecer a nuestro invitado, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador nacional nivel 3, el doctor honoris causa por la Universidad de Rosario, Argentina, el premio Miguel de Unamuno, fundador y coordinador del Congreso Internacional Wittgenstein en español, en fin, una autoridad internacional en filosofía wittgensteiniana y generoso amigo de la Universidad Veracruzana, el doctor Alejandro Tomassini Basols. Muchas gracias. Hay que decir que el doctor Tomassini Basols es autor de más de 20 obras sobre la filosofía de Wittgenstein u obras de enfoque wittgensteiniano, entre las que destacan para nuestro tema de hoy Wittgenstein, del Tractatus a las Investigaciones, publicado bajo el sello editorial de la Universidad Nacional del Rosario, Argentina, y explicando el Tractatus, una introducción a la primera filosofía de Wittgenstein, publicado por la editorial Erder. Y bueno, es justamente en el marco del centenario de una de las obras más importantes en la historia de la filosofía, centenario que se está cumpliendo en este 2021, que estamos de manteles largos en Tetraedro para platicar con Alejandro Tomassini sobre el Tractatus Logico-Filosophicus. Doctor, nuevamente bienvenido y gracias por aceptar la invitación. No, muy amable, gracias por este privilegio. Lamento mucho que te hayas extendido tanto en la presentación de estos logros y aquellos, porque pues perdemos tiempo, pero vamos directamente al punto, si gustas. Claro que sí, doctor. Pues nos gustaría empezar esta charla preguntándole, pidiéndole que nos hable un poco del espíritu del tiempo, el zeitgeist en el que se desarrolló el Tractatus de Wittgenstein. Bueno, hay una situación un poco rara en el caso de Wittgenstein, porque por un lado está todo el proceso artístico de transformación que estaba teniendo lugar en Austria, con este movimiento de la secesión, en gran medida auspiciado por el padre de Wittgenstein, que era un magnate que ayudaba a artistas y a gente destacada. Pero desde 1908 Wittgenstein vivía en Inglaterra. Había estado primero en Cambridge y en Manchester y de ahí se había pasado en 1911 a Cambridge. Entonces, él está simultáneamente en dos lugares, en Austria, en su tierra natal, y en una Inglaterra efervescente filosóficamente por la, digamos, la presencia de algunos cuantos grandes filósofos, pero a nivel cultural, a nivel social, pues el país en donde empezó a crecer, a desarrollarse, a expandirse la lógica, la lógica matemática, que tendría grandes efectos en la vida intelectual y práctica a lo largo del siglo XX. Entonces, Wittgenstein tiene por un lado esta cosa artística, estas inclinaciones, esta sensibilidad que le viene de su tierra natal, y tiene la cosa de pensamiento preciso, de lógico, etcétera, que adquirió estudiando bajo Bertrand Russell y en conexión con algunos otros pensadores. Entonces, es una bonita síntesis de arte y precisión en el pensar, que no es algo que se ve todos los días. Hay pensadores muy precisos, pensadores finos, etcétera, pero que no tienen nada de artísticos, y hay pensadores de prosa muy bonita, muy libre, pero que no son tan exactos como uno quisiera. Y en cambio, con el joven Wittgenstein, tenemos esta combinación de arte y lógica, que me parece que está muy bien plasmada en el Tractatus. Entonces, estas dos vertientes, yo vería, sería como el espíritu de los tiempos plasmado en la obra de Wittgenstein. Y un poco también en el propio genio del joven Wittgenstein, ¿no? Sí, está bien, desde luego que estaban dadas las condiciones, pero tiene que venir la persona adecuada para aprovechar eso, ¿no? Y en este caso estaban dadas. Desde luego, cuando Wittgenstein llegó a Cambridge y empezó a trabajar con la figura número uno, digamos, en el mundo de la filosofía y más allá, que era Bertrand Russell, Russell era un hombre que tenía ya cuarenta y tantos años, Wittgenstein tenía 22, ¿sí? Y después de un año de trabajar con Russell, Wittgenstein ya estaba, ya había dejado de ser su discípulo y ya era su colega, su compañero de discusiones, de debates y todo, ¿no? Entonces, obviamente, hay ahí cualidades personales que cuentan, pero estas están insertas en un contexto muy especial de trabajo en la mejor universidad del mundo de aquella época, que era Cambridge, la universidad de Cambridge, que era la universidad del Imperio Británico, ¿sí? En todavía el Imperio Británico existente, poderoso, porque esto fue, pues, a unos cuantos años de la Primera Guerra Mundial en donde ya todo empezó a sacudirse ya, a desmoronarse, pero sí, le tocó lo mejor y él traía lo suyo, desde luego. Hablando de lo que traía Wittgenstein, doctor Tomassini, ¿qué particularidades o qué peculiaridades poseía el joven Wittgenstein del Tractatus? Yo pienso que las mismas de siempre, es decir, Wittgenstein era un hombre de una gran voluntad, es decir, era un hombre que no abandonaba su objetivo, no se dejaba desviar, no se dejaba distraerse, tenía un tema sobre el que trabajaba, hay siempre multitud de situaciones en las que uno deja al lado el trabajo para seguir, para irse a una fiesta, a un restaurante, a lo que sea, con amigos, no, él no, él trabajó, trabajó, trabajó bajo la dirección de Russell y en cooperación con él y claro, después de años de trabajo, de estar esforzándose y pues el resultado tenía que ser muy bueno, aunque el Tractatus, como bien sabes, es una obra, un libro escrito en las trincheras, porque en 1914, Wittgenstein se unió al ejército de Austria, voluntariamente porque no tenía por qué hacerlo, al igual que su hermano, y fue enviado al frente en Polonia y en Rusia, y ahí estuvo cuatro años, y fue durante su estancia en las trincheras, en el frente, en la barco ese, cañonera en la que estuvo, que fue redactando sus textos, primero los cuadernos de 14-16, y luego las primeras versiones del Tractatus hasta terminarlo, el libro estaba terminado cuando terminó la guerra, ¿sí? 18. Doctor, mencionó ahorita brevemente la relación extraordinaria entre Russell y Wittgenstein. ¿Qué hay de Russell en el trabajo del joven Wittgenstein en el Tractatus? Bueno, la verdad es que hay muchísimo y mucho más de lo que normalmente se quiere reconocer. Yo voy a blasfemar un poco en este año que se conmemora los 100 años de publicación del Tractatus, yo lo presentaría ahora como un libro de temas rosselianos con soluciones wittgensteinianas. Es decir, Russell en su trabajo de lógica llegó muy lejos, planteó ciertos problemas, se los planteó, no los pudo, no supo resolverlos, y muchos de los problemas que él dejó los retomó primero su alumno y luego su amigo Wittgenstein, y él es el que da las respuestas realmente satisfactorias y muchas más, obviamente ya de su propia cosecha, cosecha, por así decirlo, este, en el Tractatus. Eso es lo que, entonces, es un libro en donde muchos temas son temas rosselianos, no todos, hay algunas cosas que no, y también está presente la obra de Frege, es más, eso es lo que Wittgenstein mismo reconoce en el prólogo de su libro. Estoy inspirado por la obra de Frege y los escritos de mi amigo Bertrand Russell, pues ellos sí están ahí presentes. Entrando en materia, respecto de los temas justamente del Tractatus, ¿cuál es el tema o los temas que usted considera los centrales del Tractatus, los temas fundamentales? Yo creo que esto refleja de nuevo la influencia de Russell, el Tractatus es básicamente un libro de filosofía de la lógica, es una reflexión sobre la naturaleza de la lógica, y sobre las relaciones que hay entre la lógica y la realidad, la lógica y el lenguaje, la lógica y el pensamiento, etcétera. A partir de esa gran plataforma, que es el estudio de la lógica matemática, que estaba empezando, que acababa de nacer propiamente hablando casi, digamos, un poco antes con Frege, pero dándose a conocer al mundo, a partir de estas reflexiones sobre la naturaleza de la lógica, se desarrollan de manera natural reflexiones sobre la esencia del lenguaje, la esencia de la representación, los límites de la significación, los valores, la ética, y luego también otro aspecto muy Roseliano-Fregueano, los números, las matemáticas, la probabilidad, etcétera. Este es un texto difícil, muy difícil, apasionante, pero que si uno le encuentra la clave, lo puede entender mejor y disfrutar todavía mucho más, ahora que menciona los temas con esta referencia ineludible para el trabajo de Frege, para el trabajo de Rosel, pues es claro que por sí mismos los temas probablemente no son lo novedoso, ni lo que hace pasar al Tractatus a la historia como una de las grandes obras de la filosofía. ¿Qué es lo que es distinto en el Tractatus y que lo hace establecer un pacte aguacén? Bueno, a ver, los temas son universales, digamos, el tema de la naturaleza de la lógica arrancó desde Aristóteles, y es un tema en el que Aristóteles dijo tanto que no hubo nadie que completara lo que él quería decir, sino hasta la época de Leibniz y en adelante, cuando ya se inventa las nuevas matemáticas, el cálculo y demás. Entonces, en ese sentido, pues Wittgenstein se une a una tradición, pero claro, la enriquece, eso por un lado, y por otro lado, aporta cosas que no estaban en la historia de la filosofía. Wittgenstein es realmente, yo diría, el primer filósofo del lenguaje sistemático, porque reflexiones sobre el lenguaje las hay por aquí y por allá, con Frege se inició esto un poco de manera más rigurosa, con Russell también, pero ni Frege ni Russell eran filósofos lingüísticos. Ya con el Tractatus, ya la filosofía se planta abiertamente sobre la base de la filosofía del lenguaje, y a partir de ahí empieza a abordar las diferentes problemáticas de las diferentes ramas de la filosofía. Entonces, la filosofía del lenguaje, así ya en sentido estricto, rico y tal, nace con el Tractatus, aunque tiene antecedentes, digamos, hay embriones de eso, pero realmente es con el Tractatus. Es más, él lo dice por ahí a su manera, toda filosofía es crítica del lenguaje, es decir, toda filosofía es en realidad filosofía del lenguaje, ¿sí? Entonces, ahí hay uno. Hay otros temas, como por ejemplo, el tema de los límites de lo decible, y de aquello que puede expresarse en el lenguaje, que parecería, sugiere que hay algo que es inapresable en el lenguaje, etcétera, y que lo rebasa. Bueno, eso da lugar a muchísimas discusiones, no creo que sea eso, pero, pero ahí también Wittgenstein es muy novedoso, sobre el, lo que no se puede decir, lo que no se puede expresar en palabras. Tiene, tiene puntos de vista muy, muy originales, y muy bien cimentados, sobre temas filosóficos, que son de, de todo mundo, digamos, el solipsismo, los valores, la ética, entonces, pero lo que tiene que decir, sobre esos temas que son comunes, es muy novedoso, y fuerte, muy, muy bien, muy, muy difíciles de rebatir, digamos, ¿sí? Digamos, plantea un enfoque, métodos novedosos, que lo llevan también a resultados, novedosos, digamos, probablemente inusitados. Sí, desde luego, puntos de vista. ¿Cuáles serían esos resultados? Bueno, por ejemplo, bueno, es que hay, hay, hay tantos resultados, como intuiciones, en el, en el Tractatus, intuiciones novedosas, y, la primera, gran, gran, gran intuición, original, que no hay, tampoco, aunque hay antecedentes, no hay nada parecido en la historia del pensamiento, pues es la idea de que los problemas de la filosofía son, en el fondo, pseudo problemas, que los problemas de la filosofía surgen porque no comprendemos la lógica del lenguaje. Por eso el libro versa tanto sobre la lógica, porque una vez que se nos ha explicado en qué consiste el, en la naturaleza de la verdad lógica, cómo se vincula la, cómo la lógica rige al lenguaje, etcétera. Entonces, ya hay cosas que ya no vamos a querer decir, y vamos a entender que esos problemas que antes se planteaban, se debían a que no entendíamos la lógica del lenguaje. Entonces, eso también es novedoso, y, y muy importante, ¿no? Un punto de vista que no, no ha sido así como rebatido tampoco, ¿no? que hay límites a lo que se puede decir, que el lenguaje, el lenguaje tiene límites en sus capacidades de expresión, ¿sí? A pesar de todas estas cualidades que ha referido sucintamente, obviamente, por cuestiones de tiempo, usted ha señalado que el Wittgenstein del Tractatus al final termina en un fracaso, y que es refutado por el propio Wittgenstein. Sí, claro. Sin embargo, eso no impide preguntar en qué, quizá necesariamente en nuestro tema, en qué el Wittgenstein último le concedería la razón al Wittgenstein del Tractatus. No, a ver, son dos temas distintos. Primero, ¿por qué el Tractatus termina en un fracaso? Un fracaso que el autor mismo reconoce, porque Wittgenstein después de habernos proporcionado toda una serie de verdades acerca del lenguaje y de la lógica y de la realidad y del pensamiento, etcétera, se da cuenta de que todo eso que está diciendo peca en contra de lo que la propia lógica indica. Entonces, él tiene que rebasar los límites que él mismo había fijado y decir cosas que su propia doctrina, por así decirlo, condena. Y eso él lo dice. Entonces, dice, bueno, la única forma que se me ocurre es que alguien entienda lo que digo y luego se olvide de que lo dije, porque si ya lo entendió, entonces ya ve bien las cosas, pero no las va a estar repitiendo porque lo que estoy diciendo son absurdos desde el punto de vista de mi propia posición. Entonces, él es un resultado extremadamente paradójico que, a mi modo de ver, Wittgenstein no se lo esperaba, le brincó, por así decirlo, al terminar su trabajo, él mismo se dio cuenta de lo que estaba haciendo, de lo que había hecho y no tenía una explicación para eso. Sí, entonces, pues, él termina con, de esta manera, ¿no? Diciendo, hay que usar la escalera y aventarla una vez después de haber subido por ella. Ahora, el segundo Wittgenstein no comete esta clase de errores, es una filosofía mucho más potente, pienso yo, y mucho más propia, es así, es filosofía de él, no tiene antecedentes, como dijo von Richt, no hay antecedentes en la historia, en la filosofía, para lo que el segundo Wittgenstein hizo. Desafortunadamente estamos, o afortunadamente estamos festejando el, el Tractatus, pero hubiéramos, nos hubiéramos sentido mucho más contentos si estuviéramos festejando el aniversario de las investigaciones filosóficas. Que es un libro realmente, pues superior, me parece a mí, único. Entonces, pero el Tractatus está considerado como uno de los tres, cuatro libros más importantes en filosofía, desde luego del siglo XX, y de mucho más, ¿no? Pero, es de... Pero, ¿en qué sí le concedería, digamos, algo el Wittgenstein último al primer Wittgenstein? La misma idea que los problemas de la filosofía son, son problemas aparentes, problemas que surgen por incomprensiones, pero justamente que no son problemas científicos. Es decir, un problema, para un problema científico, hay un método para resolver, para determinar si una tesis es verdadera o es falsa. O pasa esto o no pasa esto. La predicción se cumplió o no se cumplió. Podemos repetir el experimento, se ve, etcétera, sí o no. Los problemas de la filosofía no son así. Entonces, uno refuta a alguien, y a los diez minutos, el mismo problema ya viene replanteado en otra terminología, lo refutas y viene replanteado en otra terminología, y no tiene fin. Entonces, la posición de Wittgenstein es decir, es que eso pasa, porque en realidad, en el fondo, no son problemas genuinos, no son problemas reales, son el resultado de confusiones, confusiones conceptuales. Y esta intuición sí está presente a lo largo de toda la vida filosófica de Wittgenstein, ¿sí? Ahí sí habría una continuidad, pero es básicamente quizá, digamos, la única, ¿sí? Hablando de confusiones y de paradojas, doctor, ha habido una serie de confusiones que se han dado en torno a la lectura del Tractatus. Nos podría dar un par de ejemplos respecto de las que usted considera más graves o... Bueno, mira, siempre ha habido polémicas en torno a los pronunciamientos del Tractatus, porque es un libro, como tú sabes, y muchos de los oyentes estoy seguro también, es un libro escrito en un estilo único. No hay otro libro así, ni siquiera la ética de Spinoza es parecida, pero no es así, en donde van, las proposiciones están numeradas por orden de importancia, se va pasando del 1 al 2, al 3, hasta el 7, está estructurado, es lo que se llama un hipertexto, o sea, uno puede entrar por cualquier parte y va a recorrer, va a ser el mismo recorrido, puedo entrar por la ética y voy a llegar a la filosofía del lenguaje, puedo entrar por las matemáticas y voy a llegar a la estética, porque es un sistema tremendamente bien armado. Entonces, ¿cuál era el punto? Las confusiones. En ese sentido, siempre ha habido, siempre ha habido interpretaciones divergentes, pero ahora esto se ha acentuado por una razón muy clara. Yo creo que hace reciente, Wittgenstein dejó de ser propiedad intelectual de los anglosajones para convertirse en propiedad intelectual del mundo, del mundo en donde se haga filosofía. Y es normal que si yo traduzco el Tractatus al turco o lo traduzco al chino o lo traduzco al español, pues la gente que lo lea aportará sus interpretaciones desde diversas perspectivas culturales, históricas, y eso va a dar lugar a interpretaciones distintas permanentemente. Digamos, lo que nosotros hemos hecho en español, en México, no coincide con lo que dicen los ingleses o los otros, porque tenemos una perspectiva distinta. Entonces, eso siempre va a haber. Ahora, hay grandes, evidentemente, grandes interpretaciones de diversas partes del texto. Hay quienes lo ven como un texto metafísico, hay quienes lo ven como un texto de una serie de contradicciones, de sinsentidos, para que uno entienda por qué son sinsentidos, lo que se llama la lectura decidida de algunos filósofos norteamericanos. Hay la interpretación más lingüística, canónica de eso. Hay muchas variantes kantianas, también hay algunas lecturas así de esa naturaleza. Entonces, el libro se presta. Y es curioso, porque es un libro que uno pensaría que es de una lectura unívoca, que no hay posibilidad de ponerle interpretaciones distintas, y sin embargo, las hay, las polémicas siguen y siguen. Por ejemplo, cuando Wittgenstein habla del mundo como la totalidad de los hechos en el espacio lógico, hechos atómicos, etcétera, bueno, la noción de hecho ha sido interpretada como un hecho de la experiencia inmediata, un hecho físico, un hecho tal como lo se describe en el lenguaje natural. Hay muchas interpretaciones, hay distintas interpretaciones. el test para la interpretación es que eso que se propone como lectura sea congruente con el resto del texto. Porque es muy fácil proponer alguna interpretación, pero tres páginas después se encuentro con algo que nada más no checa. Entonces, esa interpretación pues ya no es viable. O sea, interpretaciones así completas, pues tampoco hay muchas. Tampoco hay muchas. Doctor, ya acercándonos hacia el final de la charla, hablando justamente de la lectura del tractatus y probablemente haciendo unas sugerencias a nuestro auditorio para acercarse a esta, ¿qué obras recomendaría usted justamente como interpretaciones sensatas? Yo tengo una que le voy a hacer al auditorio, por supuesto. ¿Cuál estaría usted? Desafortunadamente, como decía, mencioné hace rato, Wittgenstein fue acaparado por razones naturales, puesto que fue ahí donde hizo filosofía, donde trabajó por la filosofía inglesa, anglosajona, etcétera, aunque en los Estados Unidos la verdad Wittgenstein no es popular por otras razones. es popular ahora y mucho en Europa, en todos lados, en Noruega, en Austria, en Polonia, en Francia, desde luego en Inglaterra, en España, o sea, han pululado los centros de investigación en torno a los centros de estudios Wittgensteinianos, revistas y todo eso. Entonces, hay muchas cosas muy buenas, muy técnicas, algunas, pero está, la buena bibliografía está en inglés, eso desafortunadamente, ¿no? Hay poco en español, hay traducciones que no son siempre muy afortunadas, inclusive, bueno, pero esto tiene que ver con el segundo Wittgenstein, creo que la Universidad Veracruzana va a llevar el estandarte en alto ahora con la traducción de un libro de un Wittgensteiniano como es Peter Hacker, entonces, pero eso es, eso es, eso es de otro Wittgenstein. Hay el libro, hay clásicos, ¿no? Clásicos, el libro de, por ejemplo, de Pitcher sobre la filosofía de Wittgenstein, los libros de Norman Malcolm, de Peter Hacker, de Max Black, Max Black, por ejemplo, que fue discípulo de Wittgenstein, lo conoció más bien en los Estados Unidos y lo trató un poco de tiempo, tiene quizá el mejor libro sobre el Tractatus que se llama A Companion to Wittgenstein's Tractatus, un compañero, un acompañante para el Tractatus de Wittgenstein. Ese es realmente un libro muy bueno y va punto por punto explicando qué es lo que dice, lo que quiere decir. Libros así hay pocos, ese es un, ese es un muy buen libro. Hay multitud de colecciones de ensayos, estudios, pero también más sobre el segundo Wittgenstein, sobre el primero, sobre, bueno, los clásicos, los de Anscombe, los de, son los textos que hay, hay mucho, Mauns han sido traducidos, hay uno de un filósofo Mauns que se llama una introducción al Tractatus, hay comentarios por aquí o por allá, hay, en español no hay tanto como en inglés evidentemente, ¿no? Sí. Aprovecho para recomendarle al auditorio el libro explicando el Tractatus justamente de su autoría, la primera filosofía de Wittgenstein, de las pocas obras en español justamente que cumplen con el texto. Sí, yo, yo digamos lo presentaría como la interpretación mexicana del Tractatus. Muy bien, doctor. Ahí se tinte. Pues, para cerrar, solamente me gustaría preguntarle en su opinión, ¿cuál sería una manera sensata, justa, racional de honrar el centenario del Tractatus? Pues, obviamente, pienso que lo que debería haber sería algunos congresos, mesas redondas, discusiones, artículos en periódicos, de difusión, de todo tipo, porque el personaje y su obra lo valen. pero, pero no sé, no, no, no tengo claridad al respecto porque estamos viviendo una época muy difícil, una época y no solamente en México, sino en todo el mundo. Entonces, honrar a Wittgenstein en esta época de, de, de crisis mundial, de pandemia, de todo esto, pues, me parece que emulándolo un poco, un hombre que regaló una fortuna única, ¿no? Su padre era uno de los grandes magnates europeos y él se deshizo de todo para poder seguir su vida propia, su individualidad, quizá así, ¿no? Trabajando en ese espíritu, en ese espíritu de, de renunciación a cosas que en este momento pues son secundarias porque hay cosas más importantes, la vida de las personas, la, 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 la situación mundial, yo creo que trabajar en ese espíritu sería la mejor manera de honrarlo a título personal, ahora, a título profesional, pues, sí, a mi modo de ver, deberían proliferar, proliferar los eventos en, en, en honor de Wittgenstein, en honor de ese, de ese fabuloso libro que es el Tractatus y que es un libro que tiene una peculiaridad, ¿no? Es un libro que nunca acaba uno de aprender de él, la siguiente lectura me da algo nuevo y la siguiente lectura algo nuevo, eso es una gran obra y yo creo que eso es lo que, como habría que, como habría que, este, verlo y acercarse a él, me parece a mí. Doctor Tomassini, pues, con esto llegamos al final de nuestra charla, le agradecemos muchísimo su participación por la oportunidad de su obra y la del Tractatus.